hola bienvenidos a mi canal el día de hoy me van a acompañar a armar una fiesta temática inspirada en alicia en el país de las maravillas como pueden ver aquí en mi mesa ya tengo el kit impreso les voy a enseñar todos los elementos que contiene este kit recuerden que este kit lo pueden encontrar en una fiesta bonita puntocom y es un archivo digital pdf que pueden descargar y pueden editar los textos también si quieren aprender a diseñar estos kits de fiesta les voy a dejar aquí en la cajita de información mis cursos con los programas de illustrator y powerpoint ahora sí vamos a iniciar les voy a enseñar la guirnalda como pueden ver aquí están los banderines que nos van a servir armar la guirnalda ustedes pueden imprimir las veces que quieran aquí está las caritas de los gatitos que en inicio las diseñé para complementar esta guirnalda es que los vamos a recortar y las vamos a colgar en forma de guirnalda si ustedes quieren lo pueden poner en paredes para decorar mesas ya cada queda en cada quien como decorar la fiesta acá viene una hoja pero pueden imprimir las veces que quieran yo lo he impreso dos veces también vienen estas indicaciones que simulan ser madera son muy clásicas de la película y son cuatro las pueden poner así ya más adelante les voy a enseñar igual pueden imprimirlas las veces que quieran también vienen las plantillas que son estas florecitas que son muy clásicas también de la película viene con honguitos todas estas plantillas son multiusos pueden utilizarlas para decorar el pastel pueden utilizarlas para armar una guirnalda o pueden utilizarlas para decorar mesas puertas y aquí hay otra recuerden que estas las pueden imprimir las veces que quieran también hay una hoja donde está alicia con los honguitos y los pasamos acá a esta hoja que son los toppers multiusos los podemos utilizar para poner en la comida con palitos de madera podemos imprimirlos en papel sticker y colocarlos para cerrar bolsitas para decorar cajitas ya quedan cada quien como los quiera utilizar luego tenemos esta hoja que trae etiquetas para colgar en las botellas y para poner en la comida esto es muy clásico de la película de alicia y por último esta es una novedad que voy a empezar a ingresar en los kits de fiesta que son láminas temáticas estas láminas engloba todo el diseño del kit de fiesta y los pueden pegar simplemente en la pared pueden en bancar en marcarlos y la ventaja de esto es que se puede reutilizar para decorar pues la el cuarto del cumpleañero o de la cumpleañera y bueno ya les enseñé el kit de fiesta ahorita voy a pasar a recortarlo como si lleva muchísimo tiempo lo voy a hacer en cámara rápida luego de esto les voy enseñando cómo vamos poniendo todos los elementos y 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 listo ya terminamos de recortar este bueno yo se los puse en cámara lenta pero si se lleva uno como una hora 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 y media en estar cortando porque hay que estar cortando todos estos detalles de y miren ya está aquí todo ya recortado las etiquetas para la comida las florecitas está esta carta de más aquí están las siluetas de alicia están los honguitos estos son para colocar en botellas y aquí están los toppers multiusos que pues vamos a ver en que los utilizamos y bueno ahora sí vamos a armar la fiesta y les voy a enseñar pues paso a paso más o menos como es que voy a montar siempre inicio con la guirnalda para ver la altura de esta voy a armar la guirnalda con estos banderines y con las caritas de los gatitos ahorita les voy a enseñar como queda y 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